Así es Carla, no solamente el vestido de la novia es una de las grandes incógnitas y que por cierto conoceremos ya en menos de 48 horas, sino también, ¿cómo lucirán los invitados? ¿Será que conocen el protocolo? ¿Sabrán comportarse? Bueno, vamos a ver lo que nos dijo un experto. Pertenecer a la realeza ni es garantía de buen comportamiento ni tampoco de excelentes modales. Los organizadores de la boda del próximo viernes se han encargado muy bien de hacerles saber a los miembros de las al menos 35 casas reales confirmadas y cientos de invitados que cuidadito con saludar a la reina de mano y menos de beso. Además, afuera de la abadía se quedan las cámaras fotográficas y por supuesto los teléfonos celulares. Pero si una princesa los quiere introducir... Normalmente pues no lo haces porque piensas que no... Hay una serie de cosas sobreentendidas, ¿no? De que en una iglesia tú no deberías de hablar por teléfono ni de sacar fotos. Quien habla es Ramón Gandarias, ministro de protocolo de la Embajada de España en Inglaterra, quien durante nuestra entrevista nos dejó saber en exclusiva, no solo sobre la reunión de bienvenida que el príncipe Carlos les dará a todos los miembros de las casas reales la noche antes de la boda en un hotel londinense, sino la forma en que reyes, reinas, príncipes y princesas, llegarán a la abadía de Westminster el viernes, algo que los organizadores se tenían bien guardadito hasta ahora. Y bueno, tienen totalmente reglamentado a qué hora tienen que ir, a qué hora tienen que llegar, van a concentrarse en un lugar, desde ese lugar les llevan en una especie de autobusito hasta Westminster, tienen que estar a tal hora, tienen asignados todos los lugares, luego les llevan el propio autobús otra vez a Buckingham para la recepción. Salvo las familias de los novios, nadie sabe dónde se van a sentar, por eso habrá edecanes ayudando a los despistados, el protocolo indica que para una boda de día nada de vestidos largos, pero tampoco nada escotado, entre más sencillito es mejor, en tanto por las calles de Londres muchos ya practican cómo caminarían si los hubieran invitado como la española Carmen Moreno. Estamos frente al palacio de Buckingham y vamos rumbo a la abadía, imaginemos que estamos invitadas a la boda, ¿cómo vamos a caminar? Ay, caminar, pues no sé, bien recto, con tacones, elegante, saludando. Otro que soñó al menos por un momento ser invitado fue el venezolano Marvin Beléndez, quien me tomó del brazo y me llevó frente a Buckingham rumbo a la supuesta fiesta. Bueno, sería así, ¿no? Creo yo, ¿no? No sé si lo estoy haciendo bien, no he leído el protocolo totalmente. Oye, pero no soy yo la que te tengo que agarrar a ti. Ah, bueno, será al revés, ¿no? ¿Así o cómo? No, abrazándome, no, no, así. Ah, bueno, ok, ahora sí lo hacemos bien, ¿no? Vamos a ver si nos dejan entrar. Sí, sí, bueno. Ok, vamos a ver. ¿Qué tal, Carla? Si el protocolo no es nada sencillo, de hecho Kate lleva meses preparándose porque por supuesto no puede hacer el ridículo dentro de la realeza, pero más adelante nosotros regresaremos para mostrarles cómo en esta multicultural ciudad se está viviendo la boda real y cómo la van a pasar nuestro pueblo hispano. Yo me despido por el momento desde este espectacular lugar, la Torre de Londres.